¡Hola amigas! ¿Qué tal? Hoy vamos a explicarles cómo coser el cuello en B o en pico, como el de esta remera, que en este caso es una remera de hombre, que es la H-Pol 1302 de mi coser. Bueno, esta es la parte del cuello. Van a ver que el patrón tiene esta B, que se corta una sola vez una tira larga, y tiene de las dos puntas una B. Lo que vamos a hacer, en este caso, bueno, estamos usando la misma tela que en la remera, pero también pueden usar rib o tejido elástico para el cuello combinado con la tela. Eso es como quieran. Lo que vamos a hacer para armarlo, para empezar a armarlo, es superponer los derechos, ¿ven? Así. Y lo vamos a coser por acá, por las puntas. Tienen que chequear de que sobre un poco de margen, no lo cozan muy sobre el borde, porque si no, después va a quedar medio mal. Acá. Suje también con alfileres, o si no directamente cosen. Y se cose también una B. Acá ya está cosido, entonces lo que vamos a hacer va a ser formar el pico. Para eso, vamos a abrir estas costuras que dejamos de excedente. Así, con la mano. Y ahí ya vamos formándolo. ¿Ven cómo queda? Esto lo vamos a planchar. Y vamos a planchar el resto del cuello. Lo planchamos así por la mitad. Esto lo estamos planchando porque es algodón. Si fuera rib, quizás no sea necesario, o pueden plancharlo muy poquito. Ahora vamos a montarlo a la remera. Bueno, acá ya está en la remera, cosida por los hombros. Este es el delantero, que ya tiene la formita en B, y la espalda. Lo que vamos a hacer va a ser superponer la parte más buena o más linda del cuello con el derecho de tela. Así, hacia abajo. Acá vamos a ponerlo así, dejando que salga un poquito del pico hacia afuera, hacia la parte de la mesa. Acá vamos a sujetar. Ahora vamos a ir a máquina porque vamos a hacer una puntadita acá y después vamos a seguir dando la vuelta. Acá vamos a coser con una puntada bien chiquita, como por ejemplo, número 2. Vamos a hacer dos puntadas. Una, dos. Más o menos hasta llegar, saber que llegamos a tocar el pico de de la remera, del delantero. Vamos a dejar la aguja clavada, subimos el pie prensatelas, sacamos este espilón que ya no lo vamos a usar. Con la aguja clavada vamos a girar así, el cuello y la remera. Que coincidan los bordes. y vamos a ir cosiendo así. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Esta costura de este lado lo dejamos por ahora. Acá alineamos con un alfiler para sostener y cosemos este otro costado. Hasta llegar a la primera costura. Ahí rematamos. Y ven así es como queda. Esto se hace con la costura recta porque pueden usar la overlock también, pero para ser más precisos es preferible hacerlo con la recta y después sí pulir los bordes con la overlock o con zig zag. Ahora sí vamos a hacer la parte del resto del cuello. Vamos a ubicar el centro del cuello con el centro de espalda y también vamos a superponer por derechos. Digamos que va a quedar el doblez hacia el lado de la remera y el borde hacia el lado de la mesa. Ahora lo que vamos a hacer va a ser una tráquea acá en el centro y después el resto de la otra parte de los costados lo vamos a coser pero estirando el cuello. ¿Por qué? Porque esta parte el cuello se tiene que estirar para que no quede después holgado. Entonces esto lo estiramos un poco así con la mano y después lo cosemos. ¡Gracias! Y así amigas es como queda terminado el cuello Scott en B. Acá como ven ya cosimos y además hicimos el pulido con overlock que también pueden usar zigzag. Después también pueden hacer otra terminación más. Si quieren pueden hacer un pespunte por acá que va a quedar acá al bortecito para que esto quede fijo. De todos modos igual no se va a mover. Así que ahí quedaría terminado. Cualquier duda que tengan nos pueden dejar su pregunta abajo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver más explicaciones como estas. Porque con el coser es fácil. Casi se ha quedado con el coser y coser es fácil. Y ahora vamos a buscar